Bailando Me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto No paran de molestar Bebiendo Me paso el día bebiendo La coctelera gitano Llena de soda y de mus Tengo los huesos desencarnados El femur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida mundial Bailando Todo el día Como sin compañía Muevo la pierna Muevo el pie Muevo la silvia Y el suelo en él Muevo la cabeza Muevo el esternado Muevo la cadena Siente que tengo canción Baila Muevo la cadena Muevo la cadena Bailando, me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar Bebiendo, me paso el día bebiendo La coctelera gritando, llena de soda y verdura Tengo los huesos desencajados, el femur seco muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal, pero una cal, vida es genial Bailando todo el día, con voz y compañía Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la cirugía y el pelo negro Muevo la cabeza, muevo el secón, muevo la cadera hasta que tengo ocasión Bailando 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 Bailando